Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Eh Riquernos? Dígame Esta rara se la sabe ¿Tú crees que la sabe? Si se la sabe Queremos que no haces ni chiquita Que te juegues quien te quiera ¡Ahhh! ¡Dévenido! ¡Arigar a los camaritos! ¡Venidos chiquilinos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que quien te quiera que yo no lo voy a hacer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Se escucha daño? ¡Y hoy me vas a perder! ¡Ahhh! ¡Y de verdad que estoy llorando! ¡Pues ya te volé! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!